Vemos aquí a mi papá, Mario Bros. ¡Ja, ja, ja! ¡Yolala! Este es el procedimiento, ¿cómo funciona una orquesta? Llegamos, nos dan la ropa, nos cambiamos, cantamos, esperamos a que el manager cobre el dinero y después hacemos cola para que nos paguen. Y así de simple, después cada uno a sus casas y bueno. ¿Cuál es la misión del director musical de una orquesta? Mientras nosotros estamos en el escenario, él tiene que tomarse la chamba de saber elegir qué canción va para que la gente no se siente. Y eso es una chamba de experiencia, señores. Claro que hay algunas canciones muy buenas que te hacen bailar, pero otras canciones que te hacen sentar y... Es ahí donde uno demuestra su experiencia, haciendo que la gente no se siente. Y no simplemente es eso. Dentro de la orquesta también tienen que ver buenos músicos en sincronía. Los cantantes tienen que haber practicado lo que son los coros, pasos en diferente canción que hay. El director musical ya sabe a qué cantante le toca tal canción. Podría cantar cualquier cosa, pero mi voz más se adapta a lo que es el latín, el urbano, el rock. Después otro proceso es lo que es las congas con el jembe, el bongo con la batería y el bajo que tienen que sonar cuadrados. Toda orquesta, incluso una banda, que tiene que predominar más que nada es el ritmo. Por eso que una banda, el que tiene que sonar más que todo, porque es la única percusión, es el baterista. En este caso, como somos una orquesta, siempre ensayan lo que son las congas, batería y el bajo y tratan de caer exactamente en el tiempo. ¡Tan, tan, tararán! En cortes así de diferentes canciones. Y ese es el plus de distintas orquestas que hay en Lima y en el mundo. Estoy acá con el baterista, orquesta Show Interno Sol Bahía, el señor Bigote, ¿no? ¿Qué más? Y muchos grupos más. La verdad, tiene una lista a este señor increíble. Y es un hologéneo, la verdad. Admiro porque la batería sí es un trome. Ustedes lo van a escuchar más adelante en una presentación que vamos a tener con la banda Señor Bigote. Los pros y los contras. Pro de cantar en una orquesta es de que te puedes desenvolver, aprendes a desenvolverte en la vida, aprendes a dominar tu miedo, vaya donde vaya. Obviamente has tenido que forjar tu voz. Los contras de un cantante es de que prácticamente tienes que cantar cada fin de semana y a veces te pierdes de algún concierto, algún evento, salida con tu enamorada, reuniones con amistades. Pero esa es la del cantante. Las verdades y las mentiras de un cantante. La verdad de un cantante, la mayoría de cantantes y no solo cantantes, músicos, tienen el corazón noble y sensible. La mentira es que la mayoría de personas dicen que los músicos son infieles, los músicos son sacagualteros y eso es completamente mentira. Yo he tenido la suerte de hablar con distintas clases de músicos y la mayoría han sido engañados, han sido traicionados. ¿Por qué? Dado el hecho que no tenían tiempo a raíz que tocaban en distintas agrupaciones, viajaban. Y bien dice el dicho, ¿no? El hombre solamente ama una vez. Obviamente no es verdad. A mi parecer y desde mi punto de vista, pero sí existe la vez de que el hombre da todo a una mujer. Y esa mujer le deja un gran recuerdo. Y ahí la mayoría de músicos que son mujeriegos, obtienen esa excusa subliminal, ¿cómo llamarla? De ser infieles. Pero sí, este consejo va para todas las personas. Chicas, no se dejen engañar. Un músico no es infiel. Ha sido tocado por el corazón, ha sido traicionado. Y de alguna otra manera quiere olvidarse de esta persona con alcohol o con otra persona. Eso es algo obviamente que no aplaudo ni defiendo, pero si ustedes conocen un músico de buen corazón o un músico que les guste, conózcanlo, profundicen, entren a su corazón y sepan lo que hay ahí. Una vez que sepan, acuérdense de mí, no lo van a querer dejar porque un músico en este planeta vale oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!